periodistas mexicanos que estarán, que ya están convocados, están citados para este segundo debate presidencial. León, muchas gracias por tomar la comunicación. Muy buenas noches. Siempre un placer escucharte, Héctor. Gracias, León. ¿Qué información tienes de este segundo debate? Ya lo citaron, ya sabes qué va a ocurrir, ya sabes cuándo vas a llegar, ya sabes cómo será el escenario, la dinámica. Danos detalles, por favor. Conozco básicamente lo mismo que conoces tú. Voy a reunirme con el INE en los próximos días para conocer los detalles más a fondo, pero sé lo que conoces tú. El 20 de mayo será la cita. En Tijuana, los temas, seguridad fronteriza, comercio exterior y la vida de la gran comunidad migrante mexicana en Estados Unidos, en lo que será un debate histórico, también por el formato, evidentemente, un debate con formato de asamblea, con la participación del público, públicos que será seleccionado de la manera en que el INE nos compartirá próximamente, con absoluta transparencia e imparcialidad. Y creo que, insisto, por muchas razones es un debate histórico, no solamente por el formato de asamblea, sino también por los temas a tratar y, francamente, para mí en lo personal, la oportunidad de representar a la enorme comunidad mexicana que vive en Estados Unidos. A veces nos olvida, Héctor, que estamos hablando de 36 millones de personas en Estados Unidos. Es decir, más de un cuarto de México está en este país. Sí. El cuestionar con conocimiento de causa, León, ¿no? Es lo que te va a tocar incluso a ti en esta ocasión. Así es que deberán de presentarse los aspirantes a la República, pues deberán de presentarse muy bien preparados en estos rubros. Sí, eso es lo que uno espera. Me tocará, junto con Yuridia Sierra, preguntar sobre temas que son absolutamente fundamentales, como lo fueron también política y gobierno en el primer debate presidencial. Yo estoy convencido que, como lo vimos en ese primer encuentro en la Ciudad de México, los candidatos asumen estos debates como algo, insisto, histórico, porque el primer debate fue, para mi gusto, el primer auténtico debate presidencial que hemos tenido en México y eso es algo de verdad importantísimo para el crecimiento y la consolidación de la democracia mexicana. Y ahora tenemos la oportunidad de experimentar con otro formato, así como me parece que el tercer debate presidencial incluirá también cuestiones innovadoras que estoy seguro fortalecerán la vida democrática del país. Muy bien, pues te estaremos viendo, León. Mucho éxito, mucha suerte y gracias por estar con nosotros esta noche. Es siempre un placer saludarte. Un abrazo a ti y a tu público. Gracias.